Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchos me habéis preguntado cómo he conseguido plaza en la maratón de Berlín. Esta maratón será mi segunda maratón, la primera la hice en Chicago en 2022 y también me tocó por sorteo. Os voy a explicar un truco que me contaron a mí en un avión y que gracias a eso he conseguido plaza. Como ya sabéis, para participar en las majors hay varias opciones de hacerlo. La primera opción es tener un tiempazo, en fin, en función de tu edad hay una serie de tiempos límite que si lo superas consigues la plaza asegurada. En mi caso es imposible, no voy a poder mejorar tanto como para conseguir plaza por tiempos. Luego tienes una segunda opción que es a través de una agencia de viajes o tu operador, que en este caso tienes que contratar el hotel y el avión con ellos. Algunas agencias te dejan coger el avión aparte, ¿vale? Por tu cuenta, pero normalmente no es así. Luego tienes una tercera opción que es Charity, que esto es una organización no gubernamental, tú haces una donación o te propones recaudar un dinero hasta la fecha del día de la maratón y te das la opción de tener un dorsal. Luego hay una opción que es la que me tocó a mí en el maratón de Chicago y que es sorteo, ¿vale? Que se llama la loter. En este caso, tú te apuntas individualmente, me rellenas tus datos, metes una tarjeta válida, no te cobran en el momento, pero cuando se resuelve el sorteo, si te toca, automáticamente te cobran, ¿vale? Y os voy a contar el secreto de por qué a mí me ha tocado la maratón de Berlín en la primera vez que participo en el sorteo. Así que nada, vamos a revisar la página web. En la página web de BMW Berlin Marathon, si nos metemos en Your Registration, Registration Information, aquí vemos información sobre la lotería. Como supongo que sabéis, la maratón de Berlín es una de las más concurridas del mundo. Estamos hablando de unos 45.000 corredores, ¿vale? Para registrarte en la lotería lo has tenido que hacer entre una fecha concreta, normalmente es justo el día después que acaba la maratón de ese año y este año ha sido desde el 29 de septiembre al 17 de noviembre. Ahí se cierra el plazo para apuntarte a la lotería. Y el 1 de diciembre se dieron los resultados. Tiene varias opciones, ¿vale? Como ya os he comentado, la opción de apuntarte, digamos, si eres un corredor rápido, pues automáticamente, si tienes tiempo, pues es muy fácil conseguir plaza, ¿vale? Que es esta opción de Fast Runners. Y luego tiene dos opciones, Single Runners y Teams. Single Runners es el sorteo de toda la vida. Una persona individual se apunta, pone los tiempos que aproximadamente suele hacer. El coste son 163 euros y, nuevamente, es una tarjeta y si te toca, pues te cobra, ¿vale? Más o menos la probabilidad de que te toque esta opción de Single Runner es de un 15% aproximadamente, porque hay muchísima gente que se apunta, entonces es muy difícil que te toque. Sin embargo, hay una opción que es Teams o por equipos. En este caso, un Teams consiste en un grupo de dos o tres personas máximo, ¿vale? Entonces, aquí se hace una inscripción individual, por ejemplo, en este caso, yo hice la primera inscripción de mi equipo y en lugar de elegir la opción Single Runner, dije, no, la opción Teams. Entonces yo, en ese momento, se genera un código de mi equipo, yo le puse un nombre a mi equipo y me mandaron un código, ¿vale? Que era Team y una serie de carácteres numéricos. Ese código se lo mandé a convencí a dos amigos para que se apuntaran conmigo al sorteo de Berlín. Se lo mandé, ellos también hicieron su inscripción y cada uno puso su dato de tarjeta correspondiente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el cupo de plazas reservadas para los equipos es mucho menor que la de Single Runners, pero también hay mucha menos gente que se apunta por equipo porque es muy difícil convencer a más de una persona para hacer una maratón en Berlín. Entonces, os recomiendo que si os queréis ir a la maratón de Berlín, en lugar de hacer la inscripción individual, haced la inscripción por equipo porque vas a tener más probabilidad de que os toque y así me ha tocado. También cuesta 163 dólares, euros, perdón, y por persona y nadie en cuanto te toca te cobran a los pocos días. Aquí se ve específicamente como el código del equipo será enviado por mail y ese código se comparte con los compañeros. Y luego, recientemente he descubierto otra opción de cómo conseguir plaza en la maratón de Berlín que yo no sabía y nadie me había contado, que es a través de planes de entrenamiento. Aquí se pueden ver que hay una serie de planes de entrenamiento para la maratón que se le llaman Premium Running Camp 1 y 2, que ahora mismo están soldados porque se han vendido por completo, que estamos hablando de unos eventos físicos que se hacen que te mandan un plan de entrenamiento y tal en Berlín. Cuesta aproximadamente el más barato, 289 euros, pero te da la opción de conseguir un dorsal por 178 euros, que es un pelín más caro que lo que te hubiera costado si te hubiera tocado por sorteo o si hubieras conseguido el dorsal por tiempo. ¿Esto qué significa? Que te apuntas a ese plan de entrenamiento, recibes el plan de entrenamiento, puedes asistir físicamente al evento en Berlín si quieres, y si no, pues te mandan un código que tú puedes canjear para conseguir tu dorsal. De esta manera, no tienes que hacerlo por otra vez de tu operador y además tienes un plan de entrenamiento. Aquí hay varios planes de entrenamiento, pues tienes el Premium Running Camp 2, el Premium Running Camp 1, que es igual que el 2, también vale 289, luego tienes aquí uno de seis meses de preparación, luego tienes algunos de medias maratones, luego tienes unos más Premium, que estamos hablando aquí pues ya de 800 euros, y luego aquí también tiene un plan anual de 2023, que es que te preparan la carrera y también te incluye el dorsal, en este caso vale 1.219 euros. Pero vamos, que el paquete más asequible es estos primeros, porque te incluye, son 289 euros, y aparte te mandan un código opcional para el dorsal de la Maratón de Chicago. Así que nada, espero que os haya servido mucho de ayuda, porque a mí esto la verdad que me ha ayudado mucho, y gracias a eso, es la primera vez que participo en el sorteo de la Maratón de Berlín, y la primera vez que me ha tocado, tanto a mí como a mis dos amigos que van a correr conmigo en la Maratón de Berlín. Así que nada, espero que os haya servido mucho de ayuda y que nada, suerte en los sorteos si lo necesitáis, y si sois corredores rápidos, pues no hace falta, porque ya tendréis palazas aseguradas. ¿Vale? Pues nada, un placer y hablamos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!